¡Ven! ¡No, no, yo le daré! Permiso, permiso, por favor. Sí, gracias. ¿Me pongo mi celular? ¿Yo? Me dejas. No sé, venga, gracias. ¡No, está bien, está bien! Con cuidado, estábamos todos bien. Alcanza. Sí, nada más, es un segundo de lo que tomo. A mí también me da miedo. ¡Gracias!